Mamos Dance in a digeto, in a digeto Archie indigeto, in a digeto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio Pero tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayo del coco Y yo solo sé qué montaron Dance in a digeto, in a digeto Archie indigeto, in a digeto En el gueto el party, todo el mundo everybody, tamo flow rastafari, ta perfecto ese body Mamito estas bien salvaje y yo que estoy de safari, DJ no le baje, pongan la de tegui de gari Ese culo es tequilate, se te nota los pilates, o tu ganas o yo gano no lo dejamos un empate En mi caso es el remate, nos fuimos lowkey, callao sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es En el barrio, siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta ni la buena compañía Como has cambiado la vida, yo crecí en el gueto y el mundo es la casa mía Momu Studios YT Chau, chau, chau